Buenas noches Se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días hasta un lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te enamoré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te enamoré 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 Teuuuuach ¡Gracias! 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 ¡Gracias!